Hola que tal mis amigos, queridos amigos invisibles, bienvenidos a Vida Latina, programa que se transmite cada segundo lunes del mes. Hola, hoy me acompaña Irene, mi co-productora. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Kerim? Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, un día bellísimo hoy en Cambridge, usualmente caluroso para el noviembre. Sí, Indian Summer. Antes que Irene presente a nuestro invitado, tenemos un invitado muy especial hoy. Antes que ella lo presente, yo quisiera rapidito hacer un anuncio. Cambridge Community Television ofrece unas clases cada miércoles de 6 a 9 de la noche para adultos mayores que hablan español. En estas clases se les resuelve su pregunta de computación, le podemos ayudar a abrir una cuenta de correo electrónico, abrir una cuenta en Facebook o Twitter. También podemos enseñarle cómo enviar fotos o videos. y resolver en general todas las preguntas relacionadas a computación. Así que los invito a que pase a Cambridge Community Television. Ahora estamos en una nueva sede en el centro de Central Square, en la 438 Massachusetts Avenue. Y los invito a pasar. Y si quieren hablar con una persona que habla español, pregunten por Renato. El teléfono es 617-661-6900. O también pueden visitar la página web que es www.cctvcambridge.org. Bueno, y con eso, Irene, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le estamos presentando hoy a José Luis Hernández Estrada. Hola, José Luis. Gracias, Irene. Un placer estar acompañándolos hoy en su estudio y para platicar con la comunidad de Cambridge y todas las personas que nos siguen por internet. Pues sí, José Luis Hernández Estrada es un Abreu Fellow en el New England Conservatory de Música de New England, en Boston. Y va a estar con nosotros como fellow en el año 2011 y 2012. Así es. Y quiero que hoy nos expliques a nuestros televidentes y a la audiencia que en qué consiste el programa de Abreu, cómo te involucraste por primera vez en este programa y cómo llegas acá a Boston. Claro que sí. El programa de Abreu Fellows en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, New England Conservatory, es un programa que aspira a educar y a formar una parte muy importante del desarrollo artístico y el desarrollo de los liderazgos de jóvenes músicos para llevar a cabo programas de transformación social a través de la música. Este programa está inspirado en el sistema. Es un programa de acción social por la música desarrollado por el extraordinario maestro José Antonio Abreu, allá en los años de 1970 en Venezuela, que a la fecha ha traído un universo de beneficios hacia niños y jóvenes, hacia comunidades enteras, que a través de la música buscan ser mejores. Nosotros en Boston, como Abreu Fellows, estamos comprometidos con esta visión. Cuéntame entonces, Abreu Fellows es un movimiento educativo con involucramiento de la comunidad, con trabajo comunitario. Exactamente. Y también es un movimiento que tiene sus focos en varias ciudades de Estados Unidos y cómo hacen ustedes, cómo comienzan y cómo piensan expandir la idea del sistema. Y de la captación, entiendo, de la comunidad en general, empezando por los niños, a la educación musical. Claro. Para nosotros, la educación musical es una parte fundamental de entender el desarrollo social integral de comunidades. A través de la música, los niños, los jóvenes, las personas adultas también, pueden entender los caminos de la concertación, de ver la vida de una manera alegre, de reencontrarse con el entusiasmo y reencontrarse con estos conceptos y valores de la música, como la disciplina, como el trabajo en equipo, el deseo de ser mejores. Entonces, nosotros, como Abreu Fellows, como jóvenes músicos, como te comentaba, comprometidos con esta causa, queremos llevar esta idea de la música como instrumento de desarrollo social a comunidades, a niños y jóvenes, no solamente en Boston, pero en todos los Estados Unidos de Norteamérica y alrededor del mundo. Y alrededor del mundo. Entonces, tú reconoces el sistema como un sistema que originalmente tuvo su principio en Venezuela, a través del maestro Abreu, como director de la Oquesta Juvenil, creo que se llama Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y que entonces, a partir de que logra él tener una audiencia más grande internacional, ustedes empiezan a participar en una idea aún más grande que por primera vez la tenemos en Boston con ustedes. ¿Y cuántos fellows tienes contigo en el programa de Boston? Exacto. Nosotros, para mí, en lo personal, es una gran inspiración ver que la música puede lograr tantos cambios tan importantes en la vida de las personas. Yo soy parte, soy uno de diez fellows que estamos en residencia en el New England Conservatory. El conservatorio es el conservatorio independiente más antiguo de los Estados Unidos. ¡Ay, fue increíble! Con una de las más fundadas tradiciones en lo que concierne a la educación musical en este país. Y ellos han tomado ese liderazgo de ver la música como instrumento de desarrollo social. Claro. Ahora, entiendo que tú ya tienes, por tu trayectoria, que después nos vamos a hablar un poco a hablar de esto, tienes un vínculo con la comunidad muy importante. Tú, además, tienes dos culturas, la mexicana y la americana, y, pues, estás muy sensible a la causa social, y por eso, pues, es magnífico que estés formando parte de estos fellows. Pero, ¿cómo has visto tú que te ha transformado a ti este programa? O sea, ¿qué has obtenido hasta ahora de novedoso? ¿Y cómo crees tú que esto va a ser un agente transformador en tu carrera también? Sí, excelente pregunta. Yo creo que esto es todo un proceso, no solo para mí, sino es un proceso universal que se está llevando a cabo en la vida de los artistas. Ya el artista no solamente está comprometido a su partitura, a su disciplina, a su ejecución, sino ahora, como artistas, estamos viendo también poder comunicar no solamente la belleza estética de la música, sino el poder comunicativo de la misma a través de dar oportunidades a la comunidad, a las audiencias que puedan formar parte de ese sonido, de ese espacio. Entonces, el artista, al entender que su responsabilidad no solo es con la música, sino con quien la comparte, se logra una dualidad en el rol y responsabilidad de ese artista. Esto es algo que he explorado a través de estos años, que mis colegas, no solamente en Boston, pero alrededor de los Estados Unidos, están escuchando esta música. Estamos formando una nueva versión de un artista. Oye, pues entonces tiene realmente una vanguardia en el contenido de lo que es el programa en sí, ¿no? Exacto. Incorporar a la comunidad y al mismo tiempo a transformar la visión del artista para hacerlo más partícipe de esa energía que es tan cambiante y que va a cambiar con el tiempo. Exacto. Las cosas realmente. Y eso es uno de los conceptos que el maestro Abreu ha articulado tan elocuentemente, es que el arte ya no es, en el arte del siglo, en el siglo XXI, ya no es un espacio de contemplación. No es algo que nosotros vayamos a contemplar, sino el arte se vuelve un ejercicio de acción social. Porque para entender el valor del arte, la comunidad tiene que estar dentro del arte. Tiene que ser partícipe de ese proceso. Al ser partícipe de ese proceso, la comunidad crece. La comunidad toma las riendas de ese proceso artístico y, como lo comentaba, en el arte existen todas estas posibilidades de crecimiento humano. Oye, pero qué bueno, porque además José Luis tiene una trayectoria increíble personalmente, porque él nos va a contar ahora un poco de su trayecto como músico, dónde viviste, cuál fue tu primer contacto con la vida artística, si fue en la música o si fue en otras áreas de las artes. Y eso sería muy lindo que lo oyera a nuestra audiencia, porque yo creo que él efectivamente es un caso muy especial por su talento en el piano y también por su talento en la dirección y la dirección orquestral, que es lo que estás haciendo ahora quizás un poco más. Pero entonces cuéntanos un poco tu historia. Pues, gracias Irene. Pues yo comencé mis estudios musicales a muy temprana edad. Yo le decía a mis papás que yo quería ser artista. Entonces, para una familia que un niño de cinco años venga y te diga que quieres ser artista, bueno, es algo bello pero desconcertante al mismo tiempo. ¿Y eras el único niño en la familia que tenía esa predilección? ¿O tus hermanos o otros componentes de tu familia ya estaban en el mundo del arte? No, no, no. Soy primera generación, artista de primera generación en mi familia. Fue un proceso hermoso porque comencé mis estudios de piano a temprana edad. Tuve la oportunidad de tener excelentes maestros. A los diez años debuté con orquesta sinfónica como solista. En el piano. En el piano. Después vinieron más oportunidades. Realicé estudios profesionales ya en piano, en dirección orquestal. Tanto en Texas, en Estados Unidos, como en España, en Nueva York. Y entonces, ¿cómo después que haces esta trayectoria musical tan importante te dedicas a la parte más de la sensibilidad con la comunidad? ¿Y cómo empiezas tus trabajos con México? Y cuéntanos ahora de cómo te sientes con lo que estás haciendo acá en Boston. Sí. Fíjate que para mí esta dualidad artística y social fue un proceso orgánico. Yo recuerdo que a los doce añitos, a los doce años, ya estaba yo haciendo conciertos didácticos para niños y jóvenes de mi edad. Porque esto era algo que me atraía tanto que yo decía, bueno, esto lo tengo que compartir. O sea, tu felicidad era tal que la podías difundir a los demás. Exacto, Irene. Y en la felicidad de compartir creo que está la virtud de todos nosotros. No solamente de los artistas, sino también de los académicos, de las familias, de las amas de casa, de todo un universo de personas que en cuanto nosotros podamos identificar que la felicidad de la vida es en compartir. Entonces hemos llegado a un momento extraordinario. Es un elemento muy comunitario y muy importante como sociedades que entendamos eso. Y dime, en esta trayectoria profesional, ¿te has encontrado con duros momentos que te hayan hecho dudar de que este haya sido tu mejor destino? ¿O me podrías contar un poco quizás de alguna historia donde tú te hayas visto en apuros y que nos quieras decir al público no dejarse derrotar? Porque me imagino que en todas estas ideas de artistas hay momentos también muy duros donde tus objetivos no fueron cumplidos. ¿Te recuerdas algo de eso? Fíjate que, bueno, existen muchos momentos de esto, pero yo creo que este tipo de retos son las oportunidades más importantes para salir adelante. Es decir, que el hecho que uno se confronte con algo bien difícil de lograr y que no necesariamente lo puedas llevar a cabo te va a enseñar a echar atrás, sino más bien a saber luchar. Es como, por ejemplo, cuando los artistas, los músicos, cuando estamos en un proceso de audición continua, ¿sí? Para tener un trabajo como director orquestal, para tener un trabajo como maestro, hay mucha competencia, hay audiciones muy fuertes, uno trabaja muy duro para ese tipo de proyectos. Entonces, no siempre sale uno ganador, pero sale uno con la belleza del proceso. Claro. Así que lo más importante de todo esto no es ganar ni lograr el objetivo en sí, sino disfrutar el momento del proceso de aprendizaje, de poder estar conectado con el potencial de lo que uno puede hacer. Claro. Claro. Y eso es muy importante, eso es muy importante porque la vida del artista es dura. Y estoy muy segura que es un balance entre saber llevar los éxitos y saber llevar las derrotas. Exacto. ¿No? Y no quedarse en... Y quizás esa visión que tú nos cuentas de cómo ahora la visión del artista del siglo XXI es una que amerita tanto la comunidad como el artista mismo en una interacción continua. Fíjate que tenemos en pantalla, en la computadora, vamos ahorita a mostrar una parte de un concierto donde tú estás como conductor. Y quizás esa visión que tú estás como conductor. Y quizás esa visión que tú estás como conductor. Gracias. Gracias. Creo que fue invitado a hablar en el TED Conference, TED, y aquí tenemos en pantalla una fracción de esa presentación. Poner ya no la sociedad al servicio del arte, y mucho menos al servicio del monopolio de élites, sino el arte al servicio de la sociedad, al servicio de los más débiles, al servicio de los niños, al servicio de los enfermos, al servicio de las clases vulnerables, y al servicio de todos aquellos que requieren, a través del espíritu, la reivindicación de su condición humana y la exaltación de su vida. Muchísimas gracias. We are going live now to Caracas. We are going live to Caracas to hear Maestro Abreu's TED Prize wish. Here is my TED Prize wish. I wish that you help to create and document a special training program for 50 gifted young musicians passionate about their art and social justice, and dedicated to bringing el sistema to the United States and other countries. Thank you very much. Así es. A raíz de este mensaje, de esta iniciativa, el Conservatorio de Nueva Inglaterra, el New England Conservatory, y sus liderazgos, toma la decisión de tomar este deseo, de hacer posible el deseo del Maestro José Antonio Abreu, de identificar a 50 jóvenes, líderes músicos, comprometidos con la justicia social a través de la música. Es por eso que estamos hoy aquí en Boston, es por eso que yo estoy en Boston, junto con nueve compañeros extraordinarios, que son personas que han tenido una carrera ejemplar, como violinistas, como compositores, como directores orquestales. Claro. Y es increíble porque algo tan bello ocurriendo en la ciudad de Boston, aprovechamos el programa en Cambridge para que la comunidad sepa de estas cosas importantes que están pasando. Una de las cosas que estaba leyendo en el website, en la página web del Conservatorio de los Felus, es que se requiere que los Felus aprendan español. Exacto, sí. Entonces, en estos últimos cinco minutos, dinos, ¿qué crees tú que va a pasar en futuro? ¿Cómo crees tú que va a ser el crecimiento de este movimiento? ¿Qué se necesita para que la comunidad lo apoye? Sí. Y, ¿cómo vemos nosotros como latinos, y por supuesto como programa de Vida Latina, un programa en español de la comunidad de Cambridge, que, pues, ¿cuál es tu visión de ese presente y de ese futuro? Sí. Y nuestro enfoque hispano dentro de los Felus. Claro, claro. Pues, te puedo decir que las clases de español van muy bien, que mis compañeros están ya preparándose, nos estamos todos preparando para viajar a Venezuela en febrero. Vamos a estar seis semanas explorando los caminos, las visiones del sistema en Venezuela, para conocer de primer orden el trabajo y poder, al mismo tiempo, traducir su experiencia y el potencial para Estados Unidos. El trabajo de los Felus es multifacético, tenemos seminarios, no solamente musicales, pero también... Y aquí en pantalla vemos lo que sería el... en tu website tienes alguna de las actividades realizadas en el 2011. Así es, y estamos documentando. Uno de los objetivos principales de este programa es documentar, precisamente como lo dije, es el maestro Abreu, la visión, el trabajo de lo que se realiza en Estados Unidos. Hoy en día, en Estados Unidos, ya existen 40 iniciativas inspiradas en el sistema. ¡Oh, increíble! Residen en Alaska, en Baltimore, en Hartford, aquí en Boston, el próximo año tengo entendido que tendremos cuatro iniciativas. Y cuando hablo de iniciativas son conciertos, son... Hablo de núcleos orquestales. Que se van a quedar, es decir, ellos no deben desaparecer. Estos núcleos orquestales comienzan para quedarse... Exacto, para que la comunidad los tome de la mano... Y los use. Y los use y los apoye. Este proceso de la creación de orquestas infantiles y juveniles viene de la mano de que la comunidad lo aproveche como suyo, como parte suya, como parte del tejido social. Entonces, por ejemplo, aquí en Boston estamos viendo que escuelas públicas están adoptando este sistema. Están... Profesores escolares están alimentando y retroalimentando esta nueva dinámica social, esta dualidad. No solamente artística y social, pero también educativa. El futuro es muy promisorio para esta iniciativa de conjuntar el arte con el proceso de desarrollo social. Bueno, entonces en los últimos minutos o dos que tenemos los vamos a invitar a ver tu página web. Aquí la tenemos en pantalla. Para así despedir nuestro programa de hoy, José Luis Hernández Estrada, fue un placer tenerte. Esperamos volverte a tener antes de que dejes el programa Fellow para que nos cuentes sobre tus... Bueno, tu éxito. Y el viaje a Venezuela también. Y también el viaje a Venezuela. Así que, queridos oyentes, muchas gracias por su atención de hoy. Esperamos que la comunidad haya aprendido sobre este prestigioso programa de hoy. Y los invitamos a seguir de cerca los pasos de este Abreu Fellows Program y su intercambio con la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Abreu Fellows Program y su intercambio con la comunidad. Abreu Fellows Program y su intercambio con la comunidad. Abreu Fellows Program y su intercambio con la comunidad. Abreu Fellows Program y su intercambio con la comunidad. Abreu Fellows Program y su intercambio con la comunidad.